Vicenzo se caracteriza por contar con una simpleza atrapante debido a sus amplios espacios que ayudan a la imaginación de los organizadores en esta oportunidad nosotros nos llegamos hasta allí a cubrir un casamiento que vos no te podés perder a continuación bruno mangusi responde a todas las preguntas que queremos saber acerca de este detallado trabajo como wedding planner vamos a ver hola amigos de break gracias por acompañarnos una noche más estamos acá en el salón vicenzo yo soy bruno mangusi y nos acompañan hoy en la boda de noelia fortino y federico cordell antes que nada me gustaría agradecerles este al señor orlando por abrirnos las puertas de su salón una vez más tan gentilmente y por supuesto la señora graciela bonolini que nos está deleitando con su comida quiero contarles que esta planificación comenzó hace seis meses atrás noelia y su familia nos convocaron y comenzamos el paso a paso de su boda convocamos a patricia fahila para la decoración como siempre en este caso es una decoración muy romántica como ustedes lo pueden ver y además dimos el toque especial con el señor fernando de la orden tanto en la iglesia como en el salón muy buenas noches buenos días buenas tardes a toda la gente break la verdad que un placer y un gusto de encontrarme nuevamente con ustedes esta noche estamos acá en el salón vicenzo dando la participación de mi espectáculo durante la cena la verdad que nos hemos encontrado en un casamiento realmente hermoso muy emotivo los novios muy felices muy contentos y nada la idea justamente eso sumar un poquito a la coordinación de este evento que ha estado bruno trabajando también la gente estudio uno con las imágenes y realmente un salón de primera acá en tucumán como nos merecemos todos los tucumanos ellos vinieron a nosotros con la idea de hacer un casamiento sencillo divertido y romántico esta idea nosotros desarrollamos de la siguiente manera sencillo porque como ustedes pueden ver no es un salón sobrecargado romántico por la característica puntual de patricia fahila y sus arreglos florales y además la presencia del señor fernando de la orden y divertido porque cerramos esta escena con un espectacular show del señor miguel martín bueno gente de break espero que les haya gustado y nos vemos en próximos eventos